Ya está con nosotros Luis Fernando Camacho y se va a someter a diferentes tipos de pruebas, de preguntas. Vamos a compartir con él, ¿le parece? Atención, inauguramos este tremendo momento con Llejuita y todo. Sí, con Llejua y todo, ya la tengo en mi mano para que después no digan que esto falta en la cocina. Un desayuno peculiar, distinto, con un invitado súper especial, se lo anunciamos temprano si hubo revolución en las redes sociales. Ya lo tenemos aquí, Nicole. Luis Fernando Camacho, candidato a la gobernación de Santa Cruz, está con nosotros, con Mandil y todo, con Llejua y todo. Hoy nos enseñan a preparar un delicioso choripán. ¿Alguna vez se imaginó usted Valentina primero? Por favor, solo en la revista El Día en Bolivisión. Luis Fernando, un gusto tenerte esta mañana con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a los dos y a todo su equipo. ¿Qué tal el mandil? ¿Se siente bien? Sí, claro que sí. Además los colores están bonitos. ¿Acostumbrado entonces? Para qué además. ¿Acostumbrado a la cocina y al mandil? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Wip? Hay choripán. Ahora yo pregunto, ¿sabe hacer? No perdonada preguntando, ¿no? ¿Les gusta hacer churrasco? Claro, hay que estar preparado. Claro, claro que sí. Y no es difícil hacer además panchitos. Ok, perfecto. ¿Estamos listos Nicole para empezar? Estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar, Fernando? El chorizo se mete solamente completo y ya después le ponemos un poco de sal. Y una vez esté, lo ponemos en el pan, tomate, cebollita, mayonesa y no tiene más. Se ríe, Valentín. Estuvo hambre. Manos a la obra, candidato, por favor. Ahí está este delicioso choripán que va a tener, ¿qué tipo de acompañamiento? A ver, Fernando, cuéntenos. No, lo vamos a poner el tomate, la cebolla. Ya. Obviamente. Importante conocer cómo pone Luis Fernando Camacho el chorizo a la parrilla, ¿no? Sí, muy importante para la gente también que quiera aprender. Miren, si le faltaba poco, si las mujeres ya había mucha revolución por Luis Fernando, ¿cómo es? ¿Qué se siente? ¿Siente un sex symbol de la política o no? No, no, no. Yo digo, ¿no? ¿Cuál fue la primera reacción cuando se empezaron a hacer memes, cuando las chicas todas subían fotografías, stickers? ¿Qué sentido? ¿Usted nunca tuvo la oportunidad de preguntarle si le aprovecho? No, la creatividad es impresionante, ¿no? La creatividad para hacer los memes creo que como en Santa Cruz no hay, ¿no? ¿Le incomodó en algún momento algún meme o lo compartió? No, lo que pasa es que la verdad es que dentro de lo que eran las bromas había mucho respeto, ¿no? Lo tomaba como ese cariño de las personas que están en una lucha y que simplemente buscan canalizar de alguna manera el sentimiento ese de respaldo, de apoyo, ¿no? ¿Y los piropos se los habían dicho antes o fueron todos nuevos en esta época? Todos nuevos. Y han ido innovando también, ¿no? En esta época de campaña de la gobernación. La verdad no es tan fácil escuchar que le pidan hijos, así que es complicado, ¿no? Ay, 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 bueno, vamos a la hora. Vamos cortando los panes. Muy bien, imagínate, Nicole. Yo digo, ¿no? Si antes tenía su fanaticada, ¿cómo le estarán exigiendo al esposo en casa que ahora tiene que hacer chingar? Claro, mira, estoy seguro. Prende Bolivisión, Luis Fernando Camacho está cocinando. Es hora que el marido en su casa también cocine algo, ¿no? Sí, no hay excusas, no hay excusas. Bien, cortamos los panes. Muy bien, pan francés ese, ¿no? Pan francés. Muy bien, si no, igual. ¿Alguna ensaladita en especial? No sé qué le gusta. No, normalmente al choripán se le echa cebolla y tomate no es más y la salsa. Bueno, ¿en el junte de frater ustedes de acompañar también a los amigos a hacer la parrillada? ¿O hay otro encargado? No, hay otro encargado. Es mejor. O sea, sabemos hacer, pero lo bueno son otros. Claro. ¿Qué se hace en un juez de frater? Churrasco. Bueno, salió a defender a todas las fraters. Churrasco. ¿Y qué más? ¿De qué charlan los hombres de las fraters? Bueno, en su frater. Aprovechemos, ¿no? A investigar. A la parrilla, digamos, también. Bueno, en las fraters uno recuerda más que nada el 80% de las charlas se va a lo que uno vivió de joven, ¿no? Todo es anécdota. Un saludo a su frater. Un saludo a mi frater. Son grandes amigos desde mi infancia, ¿no? ¿Cómo se llama su frater? Testarudo. Testarudo. Oiga, hay que volcar los chorizos porque se nos va. Todavía. ¿Está preocupado? Bueno, él sabe, él es el que sabe. Así que. Hablemos de mi Fernando como papá. ¿Es exigente? ¿Les gustan los chicos ordenados? ¿Tal vez que estudien? No, gracias a Dios nunca he tenido problema de que estudien. Estudian siempre. Son súper educados. Son súper, súper nobles. Y, bueno, son grandes también, ¿no? ¿Qué le dicen sus hijos ahora en esta época de política? No, que es difícil. Es difícil sobrellevarlo. Pero que ellos lo entienden de que es un tema de compromiso que hay. No ha sido sencillo. Pero siempre le he dicho que tengan un poco de paciencia. Que todo tiene su etapa y que por algo lo estamos haciendo. ¿Tal vez le ha costado a alguno de ellos aceptar esto de la política? Bueno, el más chiquitito porque siempre el más niño demanda más tiempo. Y es lo que uno no le puede dar, ¿no? Los otros más grandecitos sí entienden. Ellos son más condescendientes. Me apoyan bastante. Pero el menorcito pues demanda, demanda más tiempo. ¿Cuántos hijos tiene? Tres, ¿verdad? Tres. Estamos viendo fotografías. Mientras tanto, recién decías, para mí es muy importante que hay animales en casa. Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Cuatro perritos. Cuatro perritos también. ¿Nombre de los perritos? Rocco, el más grandecito. El Yorkie es Arturo. Ah, bueno. Apolo y Greta. Greta. Y mientras tanto, vemos también fotos de su familia, sus hijos precisamente. Y Luis, pertene una sorpresa para vos. Sí. Sí. Vos recién decías, mis hijos, para mí, bueno, son todo y sabemos que estás con poco tiempo también. Pero tienen algo para decirte. ¿Quieres ver? Ya. Por favor, si me pueden subir el volumen para que veamos qué dicen los hijos de Luis Fernando Campucho. Hola, pa. Sabemos que te despedís de nosotros todas las mañanas, pero creo que es una oportunidad de saludarte, saber que nos estás viendo y desearte la mejor de la suerte ahora en adelante. Y queremos que sepas que te amamos y que, aunque no tengamos tanto tiempo por la campaña, sabemos que amás trabajar por la gente y lo comprendemos. Nosotros, con José Luis Ma, lo sabemos y creo que no hay más que decir. Seguí adelante, que nosotros te vamos a apoyar siempre a pesar de todo y que te amamos. Somos muy afortunados, papito, de tenerte a nuestro lado de esta hermosa familia que somos y que día a día nos demostras el amor que sentís y que das la vida por nosotros. Te amamos mucho, papá. Papá, te quiero mucho, soy el mejor papá del mundo, te amo. Fernando, te despedís de tus hijos. Pocas veces sucede esto que estamos viendo en pantalla. ¿Qué tan complicado es para vos salir, hacer campaña y tener que dejarlos a ellos muchas horas? No, es complejo porque como ellos viven conmigo, todo el tiempo era o mi trabajo, ellos y lo que sobraba de tiempo, obviamente, había los amigos y las actividades. Entonces, no es fácil, no es fácil porque los extraña uno bastante, se pierden momentos interesantes, se pierden momentos muy importantes en la vida de ellos. Pero sí, comparten y apoyan bastante lo que está pasando. Sé que hay muchas veces que lo necesitan. Mi hija se casa el 26 de marzo, no la puedo acompañar a donde quisiera, solamente a un ensayo de vestido. Pero bueno, todo sea por algo bueno. Yo aprovecho, aprovecho a agradecerle a Fernanda. También les mandamos un saludo que ha accedido muy amablemente a nuestro video, a pesar de que tenía cursillos y un montón de cosas que hacer. Así que le mandamos un abrazo. Gracias, Fernanda. Está bueno. Y Fernando, ¿cómo vamos con los chorizos acá? Con los chorizos, vamos a seguir viendo porque es una montaña rusa de emociones. A ver, yo diría que hay muchas chicas, Nicole, que saben prender el fuego. ¿Cuál es el secreto para poder prender el carbón? Para el carbón nomás es braza fácil, no hay braza fácil con papel periódico. ¿Ya? Bueno, muy bien. Te vamos a ayudar, por favor, a ponerlo todo porque eso no creo que alcance, somos muchos acá, Valencia. Y acá, como yo siempre digo, salen hasta los que no sabían que trabajaban aquí. Bueno, este es un momento importante donde toda buena visión baja luego a comer los choripanes y más ahora, en esta oportunidad, cuando tenemos un invitado de lujo que nos acompaña en la revista del día. Bueno, Valentina, ahí ayuda un poquito también, ¿no? Tampoco. Bueno, en mi casa lo hace mi papá, así que buena idea tengo, pero no sé mucho. Como el destrate. Buenísimo. Que todo vaya a la parrilla, mi amor, que no sobe nada. Perfecto. Somos muchos, además. Muy bien. Bueno, Fernando, ¿cuántos son en su familia, por ejemplo? ¿Ustedes de cocinar mucho, poco o están a dieta por ahí? No sé, porque en esta época todo el mundo está a dieta, ¿no? No se lo ve, sí, ¿no? Bueno, la verdad es que cocino, me gusta cocinar, no sé cocinar mucho. Mi hijo menorcito le encanta cocinar, mi hija cocina muy bien. Cuando normalmente bajamos a cocinar ahí en el ambiente donde estamos, cocinamos cosas sencillas, ¿no? Hamburguesa, mi hija es la que mejor cocina. Lo más rápido posible. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, estaba pensando recién que nos cuente un poquito del colegio. ¿Cómo era Luis Fernando en el colegio? ¿Era el presidente de la promo, tal vez? ¿Era destacado por ser buen alumno, por el de los chistes, el del grupo de atrás? La ficha era. La ficha. ¿Era de los que iban a la dirección seguido? La ficha, paraba ahí. Estaba más en la dirección que en el curso. Sí, sí, sí. ¿Cuál rincón alguna vez Luis Fernando Camacho por indisciplina? Más bien no me recuerdo haber estado en el banco. ¿Se la chuñaba del colegio o no? No, no, no. Fue lo único que le tenía miedo. ¿O cuántas veces se la chuñó Luis Fernando? Normalmente me la chuñaba como me hizo mi madre. No, nunca había escuchado eso. ¿Verdad? No, es verdad. Claro, es que hay que vivir esa experiencia. Yo no avisé la única vez que me chuñé me encontraron. ¿Dónde iba cuando la chuñaban ustedes? Mira, el Santo Tomás quedaba, bueno, queda en Las Palmas, nos íbamos a caminar hasta un supermercado que había por el colegio americano. Ya. Tenían unos chupetes, eso sí, o nos íbamos a urbarí normalmente, que fue la época en la que más uno se chuñaba. Bueno, y en el San José ya era la promo, prácticamente uno quiere estar con los amigos dentro de clase y ya el chuñé está de más. No, por supuesto. Y el pirañé, Fernando, usted era de pirañear a las peladas en aquella época. ¿Era el líder o el que se dejaba liderar? No, calladito nomás, tranquilo. Ah, lo buscaban nomás. No, no, no. ¿El que come callado come dos veces? Algún piropo tal vez, no sé, que usted lanzó a alguien y no le gustó de repente alguna pelada, no sé. No, 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 nada, absolutamente. La verdad es que salíamos con mis amigos, lo que era normal en esa época, equipetrol, la media luna, íbamos al casco viejo en las tardes, los viernes. ¿Qué se hacían en el casco viejo en la tarde? Vueltear lo mismo que hacen ahora, mamá. Ay, ya bueno, de manera sana entonces. Muy bien. Vueltear, vueltear. Es mucha gente que seguramente se debe estar acordando, equipetrol ya era chiquita, pero sé que mucha gente... Yo creo que ni había nacido, realmente peor. A mí me contaron. Ah, a Fernando le contaron, me dice, bueno, ahí está entonces, recordando algunas épocas de colegio. ¿Su mejor amigo quién es? Mi mejor amigo era mi compañero de colegio, no de curso, ¿no? Julio se llama, Julio César Antelo. Julio César, aproveche y mándale un saludo ahí a Julio César. Un saludo a mi amigo. Yo, había una diferencia de edad de dos o tres años, yo era mayor, pero era más ficha que yo. ¿Y lo acompaña ahora en las campañas? Sí, 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 lo he visto en Huarayo, lo he visto en varias veces, en varios lugares que hemos ido, lo he visto, un gran, gran amigo de esos que uno encuentra siempre, en todo momento, ¿no? En las malas, en las buenas, no necesitamos vernos durante tres meses, pero él me busca esto, yo lo busco esta, la verdad es que es como mi hermano. Y hay algo que acompaña siempre a Luis Fernando Camacho y que me imagino tiene un significado muy especial y es el denario. Sí, ahora lo he guardado aquí en el bolsillo para poder cocinar. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, en realidad es un compañero porque normalmente cuando uno está en momentos difíciles, lo que primero hace es agarrar, ¿no? Agarrar, orar rápido no es una oración difícil, pero es como que cuando uno tiene fe, sostiene algo que lo ayuda a poder pasar ese momento, ¿no? Eso, significativo e importante, yo creo que muchas personas también se sienten identificadas por eso y se han acercado mucho a vos también por el tema de la fe, así que es importante recalcarlo y queríamos tocar este tema sí o sí. Bien, ahora, ¿cómo vamos con la preparación? Ay, 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 no sé, hay que dar una vuelta creo otra vez. Los cinco primero, eso. ¿Cuánto tiempo falta más o menos? Yo creo que unos 15 minutos más todavía. Un poquito, falta todavía. Sí, falta. Falta un poquitito, previo tenemos las salsas, Nicole, tenemos el tomate cortado, la cebolla también. Muy ágil Luis Fernando, me ha sorprendido en la cocina, miren. Yo quiero saber, digo, vive ocupado ahora, no tiene tiempo, ¿hace cuánto que no hacía unos choripanes? No, en la casa hacemos, no sé, hará un mes más o menos. Claro, bueno, tampoco es tanto, ¿no? No, 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 no. ¿Sabe por qué le decía que me sorprendió? Porque mire, ya la ensaladita está hecha. Mira, eso es agilidad, señora, de verdad. Es que mándelo ahorita a su esposo y dígale, Gamacho está cocinando allá en la revista El Día y vos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Esta mente preciosa, ¿no? A toda costa. Bien, muy bien, vamos poniendo entonces la salsa, ¿le gusta el picante? Me gusta, me gusta. Sí, poco, mucho. Tenemos yajua, que esa es la esencia aquí del sector, ¿no? Así que le vamos a poner una yajuita. Preparamos uno, ¿le parece? Para que la gente en casa también, ahí diga yo también, me voy a hacer el mismo choripán que está preparando Luis Fernando Camacho en la revista El Día. Así que puede cortar uno, por favor. ¿Cómo prepara el choripán Luis Fernando Camacho? Hoy en la revista El Día lo sabemos. Ahí está entonces cortando uno. Muy bien. Tenemos el pancito por ahí. Ahí está, pan francés, choripán. Ah, le hace la cortadita ahí, al menos. Muy bien. Sí, muy bien. Qué rico. Imagínese desayunar a esta hora, esto tan delicioso. Llena esto, yo creo que como uno ya estoy llena hasta el medio. Sí. Poder a pensar hasta el otro día, hasta el medio. Qué rico. A ver. ¿Es ir al gimnasio Luis Fernando o no? ¿Perdón? ¿Es ir al gimnasio o no? No, hago boxeo y kickboxing. Ah, buenísimo. Y digo, ¿a qué hora digo yo? En las noches, en las noches normalmente, sí. No descansa, ¿no? Muy bien. Ayuda bastante a hacer ejercicio. Buenísimo, a desestresarse. Por este lado, aquí igual, bueno, con esa misma cuchara, ¿no? Yo creo que va a ser esta, aquí hay salsa bol. No hay problema. Ahí está. Buenísimo. Una de las frases que me ha llamado muchísimo la atención de la campaña de Luis Fernando Camacho dice que el futuro es con vos. ¿Qué significa eso, Fernando? La finalidad de esto es poder hacerle conocer a la gente que una campaña política tiene un compromiso y ese compromiso se traslada en concretar qué es lo que le vas a ofrecer a la gente. Y ofrecer a la gente es que el proyecto que tenemos forma parte la persona. Ese futuro que queremos, esa Santa Cruz moderna o esa Santa Cruz que necesitamos tener descentralizada es con ellos. Es con ellos porque es para ellos. Normalmente el político concentra el poder y se creen que porque están en el poder son los poderosos. Y el poder está en el pueblo. Entonces, cuando reside ahí es el mensaje de que ese futuro que estamos construyendo es con cada uno de los cruceños. Y este choripán es para usted, Valentina. Pero tiene picante. Va a ser la privilegiada. ¿No le gusta? Siempre me mandan. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la mitad? Solamente que poquinha ensalada le puso ahora. Mitad y mitad. Mira, bueno, la mitad y la mitad. Un poquito más ensalada, ¿no? Hay que ahí aumentarle. ¿Qué es el collar usted va a comer el día? Bueno, ahí está. Entonces, compartimos este delicioso choripán. Digo delicioso porque tiene los ingredientes perfectos para que sea riquísimo. Se ve así, de esta manera. Hoy Luis Fernando Camacho nos acompaña. El otro es para usted. Por si acaso, Valentina es de las que dice la verdad. Y si está mal, espero que el hogar de él también. Ese para qué? Ese para Fernando. ¿Qué se llamaría el restaurante Luis Fernando Camacho? Vamos a ver primero la calificación de Valentina. Si es que aprueba a que esto está bien. No importa, Valentina. Dele, dele. Dele, dice la pregunta. Picante. Dele, dele. 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 Furre, por favor, Fernando también. ¿Está buenísimo? Ya luego me van a invitar. Saludos a mi productora y ella me va a lavar los dientes después. Muy rico. ¿Qué se le llamaría su restaurante, Fernando? A ver si le tocara emprender este tipo de negocio. Los tres. Los tres. ¿Por qué? Porque son tres, mi niño. Ah, bueno. Los mejores choripán en los tres, entonces. Mira, hay que considerarlo, ¿no? Si el día de mañana es. Nosotros vamos a ser las embajadoras porque nació aquí la idea. Bueno, aún quedan más, por favor, producción. Así que ya luego empiezan a hacer la fila, los comunicadores, los coordinadores también que están aquí apoyando. Bueno, nos vamos a ir con Fernando Eid porque más adelante tiene desafío y apuéstale. Este fue el primer sector, entonces con Yahoo hay todo.